Quisiéramos iniciar esta Santa Misa haciendo eco de las palabras del Papa Francisco hoy al mediodía. Él, en su alocución, en su homilía, en su bella reflexión, le dijo al mundo, no tengan miedo. Mis amores, es el momento para no tener miedo. El Papa nos ha dado un mensaje de esperanza, de fe. Porque no podemos perder la fe y la esperanza. Te invito a no tener miedo. Te invito a que te unas a esta celebración de la Eucaristía que vamos a celebrar hoy, que vamos a ofrecer hoy el Padre Juan Manuel y yo por tu necesidad, por tus dificultades, por tus angustias, por tus sueños, tus anhelos, tus metas, por tu familia con la que estás compartiendo ya hace nueve días, encerrados, confinados. Esa va a ser la intención de hoy. hagamos un breve momento de silencio y cada uno, ahí, unas en familia, y cierren sus ojos y ofrezcanle esta Eucaristía al Señor en este Viernes Penitencial, en este Viernes Cuaresmán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu serpasión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario, concédenos, te rogamos, que recibamos la alegría de su efecto reparador, y lo manifestemos en una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente. Así echémonos a justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, y nos reprende contra la educación recibida, presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos resulta insoportable, lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como de un pulso. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos siempre tal lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es Hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de los hermanos de sus enemigos. Los someteremos a otrares y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice Dios los salvará. Así descubren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida incachable. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para ahorrarte la tierra a su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra del Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ninguno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Algunos que eran de Jerusalén, dijeron, no es éste el que intentan matar, pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero, éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía, a ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión a propósito de la respuesta del Salmo que corresponde al día de hoy. Vamos a recordar esa respuesta. El Señor está cerca de los atribulados. Miren la conjugación del verbo. El Salmo lo dice, el Señor estará. El Salmo no dice, el Señor estuvo. El Salmo dice, el Señor está. Esa es una realidad. Dios está presente en medio de esta tempestad, de este chaparrón, de esta peste, de esta epidemia. Dios está. Dios está. Y esa tiene que ser la certeza de toda persona en este momento. Dios acontece. Dios está. Dios no se ha ido. Dios no se ha desentendido de la realidad humana. Ese es el amor de Dios. Dios. Así procede Dios, estando con cada uno de nosotros. Y vamos pues a seguir analizando este Salmo. Miren cómo dice la primera estrofa. El Señor se enfrenta con los malhechones para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Te invito a gritarle a Dios. Porque si tú le gritas a Dios desde lo más profundo de tu corazón, Él te escucha y te libra de las angustias. ¿Qué le tendrías que gritar hoy al Señor? ¿Cuál sería el grito que tiene que salir hoy de tu corazón para que el Señor te libre de la angustia que tienes en este momento? Vamos ahora al segundo párrafo de este Salmo. Dice. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Todos estamos padeciendo una epidemia. Todos. Aquí no hay excepciones. Es mundial. Y hoy el Salmo nos está recordando que de todo eso nos libra el Señor. El Señor. Por eso hay que poner nuestra fe en Él. Y vamos al tercer párrafo. Me parece bellísima esta expresión. Él cuida. Escucha eso. Es para nosotros, en este momento particular de la historia. Él. ¿Quién es Él? Dios. Él cuida de todos sus huesos. Y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Qué bonito uno hoy, en medio de esta pandemia, entender, comprender, que cada hueso que comporta nuestro cuerpo humano, está cuidado por Dios. Por eso, una vez más, para terminar esta sencilla homilía, recordemos las palabras del Papa hoy. No tengan miedo. No tengamos miedo. El Señor nos está cuidando. El Señor nos está cuidando. El Señor nos está protegiendo. El Señor nos está librando de todas nuestras angustias. Los invito para que elevemos nuestras súplicas al Señor y vamos a responder todos a cada una de ellas. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa Francisco, por la Iglesia Universal, por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosos, para que entendamos y comprendamos que en medio de esta crisis no hay nada que temer, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por todos los enfermos. Del coronavirus, del coronavirus, del mundo entero, creyentes y no creyentes, para que el Señor los libre de sus angustias, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todas las familias del mundo entero, hoy confinadas, en su gran mayoría, para que en medio del calor familiar, podamos sentir el amor de Dios Padre, podamos sentir el amor de Dios Padre, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todos los feligreses de esta querida comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de la América, por los enfermos de la América, por los enfermos de la América, por los enfermos de esta comunidad, por las familias de esta comunidad, por cada uno de ustedes, para que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos ayude a salir adelante, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes, que nos están viendo y siguiendo, por medio de estas redes sociales, que el Señor nos dé un consuelo especial en esta tarde, y nos ayude a vencer nuestros miedos, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Todas estas intenciones, Señor, y las que aun quedan en lo más profundo de nuestro corazón, las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo. del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Cristo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Cristo. Oren, hermanos, para que este sacrificio, uní de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que estos sacrificios, Dios Todopoderoso, al purificarnos con su poderosa eficacia, nos hagan llegar más limpios al misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenan nuestras pasiones, y se eleva en nuestro espíritu, y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Ligia Arango que durmió en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tributación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no se pide de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me separe de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Mándame a ir a ti, para que con tus ángeles y santos Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Oremos Concédenos Señor, ya que pasamos de lo antiguo a lo nuevo Que abandonemos la vieja situación de pecado Y nos renovemos por la santidad de vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Concédele Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perpetua Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Si en la tierra como en el cielo Cádenos hoy nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Descanse en paz Amén El alma de nuestra hermana Libia Y la de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz resto de tarde para todos Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de los dolores Ruega por nosotros Amén Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo 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 Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo